Día del Niño El Día del Niño es un festejo lleno de risas y alegrías en el que se consienten a los más pequeños. Aunque desafortunadamente, el origen de la fiesta en México, que se celebra cada 30 de abril, radica en muerte y desolación. En el país azteca se celebra cada 30 de abril el Día del Niño, fecha muy distante a la del día 20 de noviembre, que se festeja de manera internacional, día propuesto por la Organización de las Naciones Unidas en conmemoración a la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. La Primera Guerra Mundial dejó vulnerables a los menores. La muerte y la desolación empañó la infancia de muchos pequeños alrededor del mundo. Un acta que se encuentra en la notaría pública en Ciudad Victoria, Tamaulipas, muestra que el Día del Niño había sido establecido el 8 de mayo en Tantoruca, Veracruz. Tras finalizar la guerra, México participó en la Convención de Ginebra para proteger a la infancia y el entonces presidente de la República Mexicana, Álvaro Obregón, instauró el 30 de abril como la fecha oficial del festejo a los pequeños. El día 20 de noviembre en México se celebra la Revolución Mexicana, por lo que era normal cambiar el día, ya que de todos modos, en América Latina se celebra en diferentes días según convenga a cada país. Por ejemplo, en Colombia se celebra el Día del Niño el último sábado de abril, en Paraguay el 31 de mayo o en Venezuela el tercer domingo de junio.